Sean todos bienvenidos a este acto de proclamación de los nuevos profesionales y especialistas de la Universidad La Gran Colombia. Enviamos un saludo muy especial a todos quienes nos acompañan en esta ceremonia, graduandos, docentes, invitados especiales, padres de familia, señores, señoras, amigos y familiares de nuestros graduandos. Bienvenidos, los saludamos y agradecemos acompañarnos en esta ceremonia virtual. A pesar de no poder compartir con ustedes de manera presencial este maravilloso y significativo momento, los directivos de la Universidad La Gran Colombia se sienten cercanos a todos ustedes y agradecen su compañía y les envían un saludo muy especial de felicitaciones. Hoy preside esta ceremonia de graduación el ingeniero Héctor Hugo Tabárez Ramírez, secretario general. El himno nacional de la República de Colombia es la composición musical patriótica que representa al país y que junto con la bandera y el escudo tienen la categoría de símbolo patrio. Como gran colombianos nos sentimos en comunión con nuestro país, con todos los estudiantes, egresados, docentes y funcionarios que nos están acompañando desde diferentes partes del territorio nacional, llevando con orgullo nuestro símbolo patrio. Los invitamos a entonar el himno nacional de la República de Colombia. ¡Suscríbete al canal! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Economistas, a todos los que están haciendo su maestría Dios les bendiga, gracias por haber perseverado hasta este punto Cuántos dolores, cuántas lágrimas, cuántas tristezas, cuántas escasez Cuántos sacrificios para poder llegar hasta este momento Seguramente que muchos Por eso yo quiero saludarlos y especialmente aquellos que ayudaron para que tú llegaras hasta este momento Tus padres, tus abuelos, tus tíos, hermanos, amigos, no sé quiénes Ellos también, hoy es día de fiesta para ustedes Gracias por apoyarles Y gracias a ustedes por haber llegado a esta universidad y haber escogido esta universidad Porque no es cualquier universidad Esta universidad tiene un sello de unos valores que son únicos Que son los que necesitan nuestra sociedad Que Dios bendiga el corazón de cada uno de ustedes Y que lo que ustedes han recibido a través de la Academia A través de la experiencia de este tiempo en la Universidad de la Gran Colombia Unido ya a los valores de sus ancestros, de sus padres Que sea la oportunidad para decir al buen Dios Señor Aquí estoy, aquí hay que hacer Estamos dispuestos Cuenta conmigo Quiero contribuir a construir una nueva sociedad La nueva sociedad que necesitamos Tiene que tener el sello del amor de Dios Por eso se habla de la nueva civilización del amor A veces que tenemos que tener Confía en Dios Confía en ti por supuesto Pero confía en Dios Nunca te olvides del buen Dios Habla con Él, sintoniza con Él Conéctate con Él A través de tu corazón, de tu vida, de tu profesión Dios quiere hacer obras maravillosas En personas que tú ni imaginas Pero que mucho lo requieren Señor Dios de amor y misericordia Guarda el corazón de estos hijos Acompaña, bendice Señor esta nueva etapa de sus vidas Que sea guiada por ti, inspirada por ti, conducida por ti Envía a tus santos ángeles para guiar el camino Y para que esos hijos, haciendo mucho bien en esta vida Un día también puedan participar plenamente del cielo ángeles Que Dios bendiga su carrera, su profesión Este nuevo momento de vida En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Felicitaciones En este momento invitamos a los señores graduandos A disponerse para la toma del juramento Por parte del señor Secretario General de la Universidad La Gran Colombia El ingeniero Héctor Hugo Tavares Ramírez En donde ustedes pondrán la mano derecha De esta manera y responderán en su debido momento Si lo juro y lo prometo Adelante Secretario Estimados graduandos Levanten conmigo su mano derecha Juráis a Dios y prometéis a la patria Acatar y cumplir la Constitución y las leyes de la República Defender su independencia y libertades Ejercer vuestra profesión de acuerdo con las normas de la ética cristiana Y velar por el progreso y el buen nombre de la Universidad La Gran Colombia Si es así que Dios, la patria y la Universidad Os lo premien Y si no, que él y ellas os lo demanden A continuación pasaremos al momento más importante de esta ceremonia de grado Que es la proclamación de los graduandos de la Universidad La Gran Colombia La República de Colombia y en su nombre la Universidad La Gran Colombia Con personería jurídica número 47 de 1953 del Ministerio de Justicia En cumplimiento de las leyes que regulan la educación superior Teniendo en cuenta que los graduandos han terminado los estudios Y cumplido los demás requisitos académicos exigidos por la ley Y los estatutos universitarios Les confiere el presente diploma Que en testimonio se expide firmado y refrendado Con el sello mayor de la Universidad en Bogotá, Distrito Capital Firman el señor rector Marco Tulio Calderón Peñalosa El señor secretario general Héctor Hugo Tavares Ramírez Y los decanos de las facultades correspondientes Facultad de Arquitectura Cristian Andrés Buitrago Cruz Juan David Pardo Castro Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Dylan Alfredo Bautista León Johans Efren Niño Díaz Lisset Tatiana Jaramillo Jaramillo Facultad de Ingenierías Eilin Yacir Borja Inestrosa Walter Aldairz Córdoba Mosquera Freddy Fabián Rodríguez Yepes Germán Francisco Serrano Torres Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales Sebastián Arevalo Huitrago Mercy Dayana Campas Caicedo Gisela Maritza Cárdenas Castro Jacqueline Corredor Cruz Maribel Consuelo Durán Castro Luz Elena Fonseca Castillo Jean Paul García Vera Linda Caterine Maecha Carvajal Angélica Maso Castaño Bayron Alexander Naranjo Vásquez Nelson Edinson Ortiz Barreiro Cristian Danilo Frederick Peña Rey Angie Vanessa Rojas Guzmán Freddy Alejandro Sánchez Sánchez Leidy Tatiana Sierra Neisa Cristian Alejandro Torres Patiño Mario Alberto Valderrama Tuirán Especialización en Derecho Administrativo Javier Humberto Barragán Pérez David Alejandro Barbosa Gómez Felicitaciones a nuestros graduados de la Universidad de la Gran Colombia A continuación los invitamos a escuchar atentamente al ingeniero Héctor Hugo Tavares Ramírez, secretario de la Universidad, quien comparte con todos el orgullo de ser gran colombianos en este día tan especial para todos ustedes, para sus familias y para toda la comunidad educativa. Estimados graduandos, es para mí un gran placer dirigir a ustedes un saludo de felicitación, un saludo de congratulación a todos ustedes y a sus familias por este logro tan importante que han obtenido en el desarrollo de todas sus carreras, en el desarrollo de todas sus profesiones. Quiero en este día compartir cinco ideas fundamentales con ustedes. La primera, ustedes han culminado un proceso de formación integral y ese proceso de formación integral se logra cuando ustedes desarrollan un carácter singular, una identidad particular única que se ha podido venir transformando en el transcurso de todos estos años en sus carreras. Para lograr llegar a esa cúspide, a ese logro, a esa meta, ustedes han desarrollado cuatro competencias esenciales. La primera, aprender a hacer. Ustedes en esta casa que los ha acogido durante todo este tiempo, han aprendido los elementos esenciales de lo que es un profesional. Aprender a desarrollar, aprender a desarrollar, a entender qué es una profesión, qué es ser arquitecto, qué es ser ingeniero, qué es ser abogado, cualquier profesión que sea la que yo lleve con dignidad. El segundo elemento que han podido ustedes desarrollar en la universidad es aprender a convivir, desarrollar la inteligencia emocional, desarrollar la inteligencia relacional. Este momento en que vivimos ha puesto a prueba estas inteligencias, tanto la emocional como la relacional. En tercer lugar, ustedes han venido a esta casa de estudios a aprender a aprender cómo poder seguir y continuar desarrollando todas sus facultades, todas sus capacidades, todo lo que el mundo necesita para poder continuar adelante. Aprender, aprender a aprender es uno de los elementos esenciales de la educación superior. Pero me quiero detener en la última cualidad que ustedes han desarrollado en la universidad. Aprender a adaptarse. La pandemia nos ha traído esta gran virtud, aprender a adaptarse. El momento presente necesita de todos los profesionales, el desarrollo de una cualidad que el mundo llama la resiliencia. Aprender que en las dificultades nosotros podemos sacar lo mejor de nosotros, lo mejor que hemos venido trabajando en nuestro proceso formativo y proyectarlo hacia adelante. En este momento que estamos viviendo, debemos pensar, debemos desarrollar esta gran cualidad. La adaptación llegó para quedarse. Vivimos en un mundo que está cambiando, en un mundo que se está calentando, en un mundo complejo. Por eso yo los invito a todos ustedes para que vivamos estos cuatro elementos, aprendamos a hacer, aprendamos a convivir, aprendamos a aprender, aprendamos a adaptarnos para poder llegar a ser. Les deseo un futuro próspero, un futuro bendecido a ustedes y a todas sus familias. Que el Señor nos acompañe y haga prósperas las obras de sus manos. Buen viento y buena mar. A continuación haremos lectura del acta de graduación. Acta número 011. En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, se reunieron en grado virtual para llevar a cabo la ceremonia de grados protocolarios, quienes presiden la mesa directiva y los graduandos, a quienes el secretario general tomó el juramento y ellos respondieron, sí lo juro y lo prometo. Luego se procedió a dar lectura de los graduandos y se dio por terminada la ceremonia. Firma Héctor Hugo Tavares Ramírez, secretario general. La bandera, el escudo, el lema y el himno de la Universidad La Gran Colombia constituyen la simbología institucional. Hacen parte de su esencia, concretan los ideales, exaltan sus raíces y loan sus virtudes. Estos le pertenecen por tradición y por herencia, constituyéndose en vínculo de unión para la comunidad gran colombiana, quienes lo cantamos con gratitud y amor. Gran Colombia, por una y diversa, será siempre la universidad. En tu escudo, la voz que nos dice, libre solo será la verdad. En tu escudo, la voz que nos dice, libre solo será la verdad. Aquí creemos a nuestros hermanos, y las razas son una no más. Todo busca la luz y la dignidad, todo tiende al amor y a la paz. Todo busca la luz y la dignidad, todo tiende al amor y a la paz. Esta ceremonia de graduación va culminando con la presentación de la tuna de la Universidad La Gran Colombia, con la obra El Mosaico de Vallenatos, homenaje a Rafa, dirigida por el docente Juan Diego Osa. Este mosaico trae una variedad de los ritmos del género del vallenato, como son el paseo, son y merengue. Recibámonos con un fuerte aplauso, ustedes desde casa y nosotros desde el Salón de los Virreyes en la Universidad La Gran Colombia. Y así como el invierno, un aguacero, flora mis ojos, como las tibieras. Y así como crecen los arroz nuevos, se crece también la sangre en mis venas. La cosa comenzó muy niño, Jaime Molina me enseñó a beber. A donde quiera estaba, él estaba conmigo, y donde quiera estaba, yo estaba con él. A donde quiera estaba, él estaba conmigo, y donde quiera estaba, yo estaba con él. Ahora me duele que se haya ido, yo quedé sin Jaime y él sin Rafael. Ahora me duele que se haya ido, yo quedé sin Jaime y él sin Rafael. Y si no vuela no sube, a ver a dar luz en la nube, porque si no vuela no llega ya. A ver a dar luz en la inmensidad, voy a hacer mi casa en el aire, pa' que no la moleste nadie. Voy a hacer mi casa en el aire, pa' que no la moleste nadie. Adiós, monedita, me voy por la madrugada. No quiero que me llores porque me da dolor, adiós, monedita, me voy por la madrugada. No quiero que me llores porque me da dolor. Paso por Malice y copo la sabana, caracol y cito luego a fundación. Paso por Malice y copo la sabana, caracol y cito luego a fundación. Y entonces me tengo que meterle un diablo al que le llama el tren. Que sale, por toda zona pasa y de tarde se mete a Santa Marta. Y que sale, por toda zona pasa y de tarde se mete a Santa Marta. Y que sale, por toda zona pasa y de tarde se mete a Santa Marta. Y si no vuela no sube, a ver a dar luz en la nube, porque si no vuela no llega ya. A ver a dar luz en la inmensidad, voy a hacer mi casa en el aire, pa' que no la moleste nadie. Voy a hacer mi casa en el aire, pa' que no la moleste nadie. Muchísimas gracias. Les deseamos infinitos éxitos a nuestros graduados y felicitamos de corazón a todos los familiares y amigos que nos han acompañado en el día de hoy. Y que a pesar de la distancia, disfrutaron de este momento gran colombiano tan especial. Nuevamente, felicitaciones. Gracias. Oh, 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 oh.